Beto Ferreiro mira, 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 mira ahí está, en vivo la gente ya se está bueno, en vivo es que estamos con el video, no es que estemos en vivo, pero bueno, ahí está Rayan García, el café deportivo del Beto, Eduardo Martel, el vikingo denle like al video y suscríbanse Beto Ferreiro, ganó Rayan García noqueó, gustó, dio una gran demostración hablamos del rival todo lo que quieren, ya lo hemos hecho, pero parece que es Gerbonta o incluso dijo Teófimo si no es Gerbonta Davis, es un fracaso para este muchacho, ¿qué tal Beto Ferreiro? ¿qué pasa vikingo? tan contento como debe estar Rayan García a esta hora cada vez que yo lo veo usted ya el día cambia completamente ¿cómo? cambia, cambia, cambia porque seguimos hacia arriba oye vikingo, lo que nunca se puede ir hacia abajo y Rayan García sigue hacia arriba nunca hacia abajo te voy a decir algo porque me encontraba muchos en las redes sociales como criticándolo por el rival porque el abejón nosotros hicimos un video sobre el abejón fortuna claro y nunca dijimos que era un hombre que estaba en su prime nunca dijimos que era el abejón de la 126 ni la 130 libras pero yo te digo una cosa cualquier análisis debe comenzar por darle el crédito al que gana siempre el crédito tiene que comenzar por Rayan García si usted es tan superior al rival en turno usted destruyéndolo como fue que hizo el muchacho usted cumple con el trabajo claro lo envió a la lona con golpes al cuerpo en el cuarto lo envió a la lona en el quinto lo acabó en el sexto yo creo que todo debe comenzar por ahí Rayan García hizo el trabajo Rayan García gustó Rayan García noqueó destruyó con esas tres ocasiones que envió a la lona a a Yerbonta al al señor abejón fortuna ahora lo de Yerbonta David yo no sé si esto se puede llevar a cabo yo no diría que sería un fracaso porque primero que todo esta pelea sabemos que Yerbonta trabaja bajo pvc eso es verdad y pelea en en Showtime Rayan García trabaja bajo Golden Boy y pelea en Dazón como se van a poner estos de acuerdo tienen que ser ahí pvc y como se llama y Dazón Golden Boy en este caso Rayan García dijo que va a grabar todas las conversaciones no las negociaciones para que no digan que le está evitando él es un show a él le gusta el show salió con su bata Gucci Canelo sale con la otra él salió con su bata Gucci con su cadena sus cosas él es un showman dejando a un lado ya lo que hizo para centrarnos en lo que puede venir por todo lo que habla Rayan García que es parlanchín Rayan García es hablador eso no se puede negar por todo lo que habla Beto Rayan García esto el hombre tiene que pelear con Yerbonta y ahora dice que no regresa a la 135 eso es importantísimo porque Yerbonta el título que tiene es de 135 título secundario de la AMB que es una de las organizaciones más vergonzosas si no la más vergonzosa además medio chavista también me da mucha pena esto pero si no va con Yerbonta Davis en 140 porque ahora dice que si se encuentra con Yerbonta Beto tiene que ser en 140 no puede ser en otra división Yerbonta es 135 el que tiene el título es Yerbonta no es él cómo van a negociar aparentemente es la diferencia de Munguía si tiene ciertos poderes de que puede moverse y tener pelea fuera de Dazón aparentemente porque Steven Espinosa que es el presidente de Showtime Sports habló de eso y el CEO de Dazón le dijo no tan rápido Steven llámame y nos ponemos de acuerdo es decir hay que tener cuidado con eso pero a mí me parece fíjate que si no es con Yerbonta cualquier cosa que no sea con Yerbonta para mí es un fracaso por todo lo que ha hablado todo lo que ha comentado todo lo que ha dicho no puede ir a otro a otro abejón fortuna en 150 y pico de libra gordito y que no presentaba peligro tiene que ir con un campeón de verdad y Yerbonta es un campeón Beto Ferreira fíjate tú utilizabas la palabra parlanchín a mí no me molesta que hable a mí no me molesta que salga a mí no me molesta que salga a venderse no porque todos tienen que ir hasta por ahí mismo por esa línea tratar de venderse porque es un negocio es un show en la realidad a mí no me molesta eso siempre y cuando después pelee porque él ha retado a Yerbonta él ha retado a Heini él ha retado al Pitbull Ryan García ha retado a Teófimo pero no se ha enfrentado a nadie ahora esa pelea que ya te decía por lo de las promotoras y demás no se ve tan clara entre Yerbonta y Ryan García ahí estamos de acuerdo ojalá que se pueda llevar a cabo ese combate fíjate Yerbonta tuvo un combate en las 140 libras a veces lo olvidamos con el Azteca Barrios exactamente con el Azteca Barrios después él regresa a las 135 con Isaac el Pitbull Cruz y con Rory Romero también fue en las 135 pero con el Azteca Barrios el Pelé en las 140 libras sería ese sería el combate soñado un Ryan García contra un Yerbonta porque también como mismo habla Ryan García Yerbonta habla muchísimo sería un combate exquisito para nosotros sería para el público tremendo sería en las 140 libras que no sé porque yo creo que Yerbonta es el que más pega en las 135 te voy a decir algo vikingo pero yo no sé si en las 140 porque el Azteca Barrios no es un medidor yo no sé si en las 140 mantenga esa misma pegada que en las 135 y va a haber una diferencia este va a ser el más fuerte porque este es grande este que es muy bueno porque el Ryan García es bueno eso no se puede negar me parece a mí es muy bueno pega muy duro tiene una mano izquierda rápida que sorprende el Abejón lo dejó loco lo tumbó primero y después le dio la cara y el Abejón ni lo vio venir la mano izquierda esto en 140 este no tiene que sufrir tanto no tiene que bajar no tiene que quemarse tanto en 135 le costaría un poco más de trabajo y Yerbonta que es muy chaparrito es chiquitito si tendría ventaja si es en 135 creo que ese va a ser uno de los de los de los puntos de una posible negociación también hay una cosa pelear por pelear en 140 no tiene el mismo encanto porque no son dos veteranos que hayan hecho historia uno pensaría que habría que agregarle algún título me parece a mí por la ley del boxeo el boxeo es ganar dinero y ganar títulos esa es la verdad muchas veces de manera conjunta pero pelear por pelear en 140 sin nada de juego no me parece que sean dos veteranos como para estar haciendo eso Beto si hay que subir la parada ya se pasó la página de la abejón fortuna hay que subir la parada ese es el combate soñado tiene que pelear más los señalamientos que le hacía el Canelo son señalamientos válidos con la edad de Ryan García para que estuviera efectuando tres peleas al año mínimo vikingo tuvo uno en el 2020 tuvo uno en el 2021 ya lleva dos en el 2022 fíjate hubo una mejoría entre lo que entre lo que vimos de Ryan García contra Manuel Tagó que ahora y ahora con el abejón el abejón no fue el rival eso es cierto pero le hizo lo que tenía que hacerlo liquidarlo porque si no hubiera hecho esto estuviéramos hablando wow contra un abejón que estaba liquidado que mal lució imagínate ahora con Yerbonta no tienes chance ese sería el comentario a la vez que tú destruyes al rival haces lo que tienes que hacer lo dejas sin chance lo envías tres veces a la lona una en el cuarto una en el quinto lo liquidas en el sexto ya ese comentario hay que desecharlo ese comentario no existe bueno si lució así contra fulano cómo va a lucir contra Mingano no eso no existe ahora la realidad es esa ojalá que venga contra Yerbonta Davis ojalá que sea en la 140 libras ojalá que sea en la 135 a mí eso no me interesa si en la 135 o la 140 ya le ha dicho que lo quiere en la 140 ojalá que se dé porque queremos ver a Rayan García a mí no me gusta el 140 Beto no me gusta el 140 porque no hay nada de juego no hay un título en juego yo entiendo yo entiendo eso pero imagínate ahora dice que ahí donde se siente cómodo y ahí donde quiera Yerbonta ya está tirando presión Yerbonta le va a decir no venga la 135 yo tengo el título secundario de la AMB venga a ganar algo venga a buscar algo ahí puede haber Cocorícamo ahí puede haber problemas ahí puede haber distracción vamos a ver qué es lo que pasa ahora para seguir con los otros temas ¿te parece a ti que si no pelea con Yerbonta es un fracaso para Rayan? bueno únicamente que vea contra un tío Fimo López únicamente ¿verdad? eso sería otra otra buena pelea lo que queremos verlo ya elevando la parada ya no queremos verlo contra un Manuel Tagó que también sus mejores momentos pasaron ya no queremos verlo contra un tipo al estilo del Avejón Fortuna que sus mejores momentos pasaron el Avejón Fortuna no es ni de 140 libras los mejores momentos del Avejón fueron en las 126 en las 130 libras después de pelear no más que eso se vio en una condición física realmente que te pone a pensar si tomó esta pelea en serio o si fue a cobrar pero eso no es problema tampoco de Rayan García Rayan García cumple destrozándolo acabándolo es decir tiene que si no es Yerbonta Davis tiene que ser alguien alrededor de eso al estilo Teófimo López alguien por ahí vikingo pero ya no se aceptan más rivales de Mediamonta que le den like al video un like un like arriba un like al video no es que nos escuchan en el podcast del vikingo live también ahí nos pueden escuchar ese es el punto